Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. La agenda global continúa dominada y parece que así será por mucho tiempo, por la pandemia propiciada por la COVID-19 y las santificadas vacunas, que llegaron en pequeña cantidad a Colombia. Y en esta región, Ecuador y la coyuntura electoral continúan a la orden del día. Sobre estos temas, gira la nueva entrega de la vacuna. Primero, claroscuros de la vacunación en Colombia. Dos, Ecuador, el movimiento indígena profundiza su huella. Tres, vacuna, control y dominación. El despliegue de parafernalia que encapañó este suceso parece ser la cuota inicial de lo que vendrá en un año o más que se tomará el proceso de inmunización de la población colombiana. De hecho, como prolongación de lo sucedido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, al arribo de las primeras empolletas, en cada una de las ciudades del país, el alcalde o el gobernador han realizado algo similar. A su par, los medios de comunicación prosiguen en su lógica mediática de informar sin ahondar en contexto alguno. De esta manera, el proceso de vacunación parece lo más normal, pero diversas pistas indican que hay sombras que deben despejarse. La primera de ellas es el ritmo de entrega por parte de las multinacionales de la farmacia, las que, como ya es evidente, están superadas en su capacidad de producción y en base de la vacuna, incumpliendo contratos por decenas de millones con diversos países del mundo. Los incumplimientos indican que la agenda elaborada debe ser replanteada. ¿Cumplirán fielmente su agenda con Colombia? La tercera de estas sombras corresponde al poder de lo inyectado. Ninguno de sus productores da garantía de eficacia por años, a lo sumo por 12 o menos meses. Si así fuera, y si el proceso de inmunización en Colombia seguramente se prolongue por más de un año, entonces estaremos ante una total paradoja. Cuando aún no se haya terminado de inyectar a los 3 millones de connacionales, acabando el ciclo de vacunación, quienes fueron inmunizados en la primera etapa ya habrán perdido la eficacia del remedio, y sus cuerpos estarán expuestos una vez más a la infección, debiendo ser inyectados de nuevo. Estaremos, por tanto, ante un ciclo infinito. La cuarta sombra se relaciona en todo y por todo con lo anterior. Dice Bill Gates que ante las cepas que han aparecido seguramente, será necesaria una tercera dosis de la vacuna, una que contenga la contra que neutralice las cepas, y con esto el proceso anti-COVID-19 se pone color teomino. No solo las multinacionales no garantizan eficacia en el tiempo de su remedio, sino que él mismo deberá ser inoculado dos, tres y seguramente más veces. ¿Hasta cuándo? Como es posible pensarlo, otras cepas aparecerán. ¿Y entonces qué sucederá con la bendita vacuna? ¿La primera, la reforzada y la más reforzada? ¿Será que la humanidad está asistiendo a su transformación en ratones de laboratorio para una global experimentación de las farmacéuticas? La quinta de estas sombras se desprende de las anteriores. Si los paquetes de vacuna que recibirá el país no llegaran por millones, sino por miles, y si el tiempo para su aplicación seguramente se tomará más de un año, el ritmo de inyectar será lento. De esta manera, seguramente la población que habita en periferias más alejadas del país recibirán su dosis cuando las mismas ya no controlen el virus, multiplicado en mutaciones, las que podrían adquirir un nivel de resistencia similar a lo sucedido con las bacterias que ahora son tan comunes en los hospitales, con una capacidad de resistencia ante los tratamientos que muchas de ellas terminan por matar a quienes colonizan. Son sombras que nos indican que la crisis pandémica a la que estamos asistiendo no se resolverá en pocos meses, sino que tal vez se prolongue por más tiempo. De así ser, ¿cómo actuar socialmente para que el sistema económico, político, militar, científico que propició esta crisis sea reformulado totalmente? No hay que dejar de lado para el caso de Colombia algo posible. Si el espectáculo es y será la norma que domina en todo el ciclo de vacunación. Y si las elecciones presidenciales son en el 2022, ¿no terminará utilizada la inyección como un recurso de campaña electoral? Es un recurso, recuerden, que puede ser esgrimido abierta o simbólicamente, para lo cual los medios de comunicación oficiosos han jugado y jugarán como parlantes del establecimiento. De esta manera, la pandemia no solo es un tema de salud, sino que cada vez más evidencia su rol político. No será ya tiempo de romper la pasividad que ante esta crisis ha mantenido los sectores alternativos, la que de una o de otra manera le ha sido útil al establecimiento para reforzar ante toda la sociedad su visión sobre el origen, desarrollo, estado actual de la pandemia, así como sobre cómo actuar para resolverla. No será la hora de llamar a transformar el imperante sistema económico, político, social, militar, científico y de salud. Es una lógica de poder y control mundial contra las que se oponen algunos países, pero sin eco. Ejemplo de ello, las recientes peticiones de Sudáfrica e India en procura de que los monopolios globales liberen las patentes y así poder producir las vacunas en su modelo nacional. Exigencia que choca contra la sed de ganancia y poder de los grandes laboratorios que están produciendo el anhelado del Ixir y el interés de las potencias en utilizar la vacuna como instrumento de su geopolítica global. Hasta ahora no es claro lo que está ocurriendo con la vacuna, con su eficiencia, con la prolongación del virus, con el manejo de la pandemia y con su instrumentalización política. Estamos ciertamente ante un laberinto que demanda que nos ayudemos entre todas y todos para descifrar la salida del virus. Enfrentar a los poderes globales y nacionales es el reto inmediato y para ello requerimos información precisa sobre ciencia y tecnología, imaginación, coordinación y romper el miedo que aún perdura entre significativos sectores sociales. Es el mismo miedo que en el caso de Ecuador han superado los movimientos indígenas que con decisión enfrentan el poder establecido. Veamos lo que sobre este tema comenta Raúl Sivek. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este informativo de desde abajo voy a volver a ver una vez más sobre Ecuador porque la situación se ha complicado y porque hay una gran confusión sobre los candidatos, sobre en particular con el movimiento indígena generada interesadamente. Voy a hacer una recapitulación histórica. Desde la independencia, Ecuador fue gobernada básicamente, no solamente, pero básicamente por la oligarquía, por la derecha, por los grandes terratenientes y por el sector agroexportador. Hoy representado en un banquero llamado Guillermo Lazo. Esa es la derecha tradicional que ha creado las repúblicas y que se ha beneficiado de ellas. En segundo lugar, hay que aclarar que a partir de 1990, más o menos, empieza un amplio y profundo movimiento popular indígena que reclama tierras, que produce levantamientos y que modifica el escenario político del Ecuador. En 1990 se produce el primer gran levantamiento indígena de la mano de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tiene dos vertientes, una en la sierra, que es la ECUARUNARI, la organización de los quichuas serranos, y la CONFENIAE, que es la de la Amazonía. Hay más, pero esas son las dos más fuertes. En 1990 se produce el levantamiento del Inti Raimi, llamado así porque coincide con la Fiesta del Sol, que es el 21 de junio. En esa fecha, durante un par de semanas, el movimiento indígena cierra mercados, corta carreteras, ocupa edificios públicos, ocupa simbólicamente la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo, en el centro de Quito, toma haciendas, juzga a algunos hacendados muy antipopulares, antiindígenas, violentos, y instala e instala en la agenda política la cuestión indígena. A partir de ahí empieza un proceso en el cual se producen varios levantamientos más, Ecuador camina hacia definirse constitucionalmente como un Estado plurinacional. Se reconocen unas 15 nacionalidades, ya no sólo en la nación ecuatoriana, sino nacionalidades indígenas. En un periodo que va de 2000 al 2015, el movimiento indígena y popular derriba tres presidentes. El último, Lucio Gutiérrez, con un levantamiento básicamente urbano, pero también indígena, llamado el de los forajidos, porque el presidente Gutiérrez, que había llegado al gobierno en ancas de un movimiento indígena y popular, lo traiciona rápidamente. En el 2000, cuando se produce la dolarización, en ese momento el movimiento indígena, sindical, obrero, juvenil, y ya de mujeres también, feminista, consigue instalar varios parlamentos provinciales, parlamentos populares, y un parlamento nacional que duran no mucho tiempo, porque luego se impone la dolarización, y el 22 de enero de 2000 toman el poder durante unas horas, y también desembocan unos militares progresistas en ese movimiento. En la ola de este movimiento llega al gobierno, años después, Rafael Correa. Una de las primeras cosas que hace Rafael Correa es darle la espalda a ese movimiento que venía reclamando por la vida, por el agua, contra la minería, y contra el modelo extractivo. Entonces ustedes ven que está la vieja derecha neoliberal, la vieja derecha oligárquica, hoy representada por Lazo, un movimiento indígena muy potente, y en ancas de ese movimiento aparece el progresismo de Rafael Correa. Rafael Correa convoca una constituyente, se elabora una nueva constitución en 2008, muy progresista, que declara a la naturaleza como sujeto de derecho. La naturaleza es un sujeto de derecho por primera vez en una constitución en el mundo, y la naturaleza tiene sus derechos que no se pueden violentar. Sin embargo, el correísmo profundiza el extractivismo con dos vertientes, básicamente, el extractivismo petrolero y el extractivismo minero, que es demoledor porque además de contaminar, genera relaciones sociales neocoloniales. El mandatario, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ganó también adversarios entre la comunidad de aborígenes con sus proyectos de explotación petrolera y minera. Los nativos piden también que se archiven leyes sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica les quitan poder en el manejo de estos recursos en sus territorios. Y Rafael Correa ataca furibundamente al movimiento indígena. Hubo alrededor de 200 dirigentes y militantes indígenas acusados de terrorismo, de sabotaje, por hacer lo que siempre hicieron los indígenas, cortar rutas, bloquear carreteras, etcétera, etcétera. Finalmente, en 2015, hay una feroz represión a una amplia movilización indígena y sindical. El gobierno, la década que estuvo en el gobierno Rafael Correa, consiguió desmantelar prácticamente el movimiento sindical y la izquierda crítica. Y no consiguió domesticar a la CONAI, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Rafael Correa fue muy grosero con la CONAI, insultó a los indígenas, pancitas llenas le llamaba a los dirigentes sindicales, ¿verdad? Desde una posición de arrogancia neoliberal, porque el extractivismo es neoliberalismo feroz e intransigente. Que se empiece con la revolución agraria en el Ecuador, para decir que se apruebe la ley de aguas para terminar con la privatización y para decir que deje de enjuiciar a los líderes dirigentes indígenas que pensamos diferente. Lo que intentan es estabilizar el gobierno porque saben que no nos van a ganar las elecciones del 2013. Si ellos son 3.000, 4.000, nosotros tenemos 40.000, 50.000. En 2019, en octubre, bajo el gobierno de Lenín Moreno, nombrado su sucesor por Rafael Correa, pero que hizo una política descaradamente neoliberal que llevó a enjuiciar a Correa y a otros dirigentes del movimiento de Correa, se produce un gran levantamiento indígena contra un paquete de medidas neoliberales muy fuertes, digitadas por el FMI. 11 días de combates en la calle, de luchas, con muertos, con heridos, con un movimiento que mostró una potencia impresionante. Nunca había habido un levantamiento tan potente en el Ecuador, con una última movilización de mujeres encabezada por Blanca Chancoso, histórica dirigente del movimiento indígena y de mujeres ahora también, multitudinaria movilización de mujeres. Y con uno de los lemas centrales en la calle en esos días, en los combates callejeros en el centro de Quito, que eran ni Correa ni Moreno. No queremos ser utilizados por ninguno de los dos. Y el ni Correa ni Moreno se mantiene hasta hoy en la conciencia popular. Llegan las elecciones, Correa no se puede presentar porque está enjuiciado, además vive en Bélgica, en una casa que compró ahí, con su esposa extranjera. Y se presenta Lazo, representante de la derecha tradicional. Se presenta el digitado por Correa, Andrés Arauz. Y Yacu Pérez, elegido por Pachacútic, que es el brazo electoral del movimiento indígena de la CONAE. Esto es muy interesante, ya lo mencioné la vez pasada. Yacu Pérez gana en el grueso de la sierra, no en toda. No gana en Pichincha, donde está Quito. No gana en Carchi y en Imbabura, al norte, pero gana en el resto de la sierra. Y gana abrumadoramente, con el 50% en algunas provincias, en la Amazonía, que son las zonas más castigadas por el extractivismo. En la costa no gana la oligarquía, que siempre había ganado, sino que gana el progresismo de Correa, ¿verdad? Porque ahí hay un trasvase, el sucesor de la oligarquía en la costa, es el correísmo. No así en la sierra, la zona, y en la Amazonía, las zonas más politizadas. Y entonces se produce eso que ustedes conocen, un empate y una tremenda contaminación informativa por parte del progresismo y de las agencias progresistas en el mundo, diciendo que la única izquierda es Rafael Correa. Mentira. La izquierda en Ecuador, más allá de Jaco Pérez, es el movimiento indígena y popular, y feminista, que no es menor. Esa es la izquierda en el Ecuador. A mí me gusta decir, y el otro día lo hablaba con un ecuatoriano, Alberto Acosta, en una entrevista que hicimos, que decía, yo interpreto esta polarización conservadores-progresistas como lo que sucedió con las independencias. Los conservadores eran los españoles, los godos, los progresistas los criollos, los que aspiran a ser la nueva clase dominante. Y en el medio están los indígenas, los Tupac Amaro, los Tupac Atari, la revolución haitiana, los que fueron masacrados, masacrados por las independencias. Y así estamos. Y estamos necesitando clarificar qué es el A, qué es el B, qué es el, o sea, el abecedario de la política actual. La pelea conservadores-progresistas por el control del Estado es una pelea por el poder. La pelea del movimiento indígena, del movimiento popular y del movimiento de mujeres es una pelea por la emancipación, por la liberación de los pueblos. No nos engañemos, no nos dejemos engañar, reflexionemos, investiguemos, veamos dónde está la historia y veamos que hoy en día hay un intento de manipularnos ideológica y políticamente. Muchas gracias. La disputa sobre el modelo social y las formas del poder está abierta en Ecuador. La coyuntura electoral la hizo más evidente y los próximos años nos permitirán asistir a un muy factible giro en la correlación de fuerzas en este país. Un giro que también deseamos y requerimos para romper la prolongada dominación que las multinacionales y los imperios mantienen sobre nuestros países. Como lo podemos ver en el informe sobre vacuna, control y dominación en la siguiente entrega. En el panorama mundial que históricamente se ha repartido asimétricamente entre unos países ricos y en ocasiones muy ricos, producto de la expoliación de otros, y otros países muy muy pobres por sufrir casi siempre explotación y neocoloniaje, los procesos de vacunación de cara a la erradicación del COVID-19 y una posible superación de la pandemia refuerzan tal constante. Por ejemplo, múltiples potencias mundiales monopolizan las vacunas en tal cantidad que podrían inmunizar a su población incluso hasta más de cinco veces, como sucede con Canadá, que compró tantas dosis que cuenta con ocho vacunas por ciudadano, mientras que en otras regiones, como en África, no se cuenta sino con media vacuna por habitante. Una lógica en la cual pesa los precios de la vacuna, los cuales varían entre farmacéutica y con diferencias que van entre los 15 y los 47 dólares. Una carestía tal que implicará que la vacuna solo llegue al 3% de la población mundial más pobre y que los más pobres no accedan a la misma, o lo hagan en cantidades inferiores a las requeridas. A quienes así les sucede ahora los identifican como padeces reserva COVID. Vemos acá lo mismo que apreciamos en otros muchos campos de la vida social. Mientras unos tienen mucho, otros padecen por la escasez. Es la injusticia que domina el mundo capitalista y la cual debe ser erradicada. Es una lógica de poder y control mundial contra los que se oponen algunos países. Ejemplo de ello, las recientes peticiones de Sudáfrica e India en procura de que los monopolios globales liberen las patentes y así poder producir las vacunas en el suelo nacional. Construir líneas estratégicas en ciencia y tecnología a la par de proyectos políticos soberanos interrelacionados con diversidad de países en agendas regionales y más allá de estos territorios para superar dependencias, aparece una vez más como un inaplazable por concretar, para impedir con ello que los más poderosos prosigan imponiendo sus lógicas de dominación. Un necesario y urgente reto por hacer realidad, mucho más cuando es evidente que el mundo entró a la era de la guerra viral, como le enuncia una y otra vez Bill Gates. Una realidad que inexorablemente obliga a los países en vía de desarrollo a que incorporen con urgencia a su agenda cotidiana el concepto de nacionalismo sanitario, el mismo que no es posible sin un robusto programa en ciencia y tecnología, el que por sus costos y demandas humanas difícilmente lo puede abordar con éxito un solo país. Las alianzas entre varios se impone como un inaplazable, alianza que debe dejar las puertas abiertas para una cooperación e integración dinámica en variedad de temáticas. Romper la visión de fronteras estrechas mirando hacia adentro se coloca la orden del día. En América Latina en parte ya hemos recorrido ese camino, aunque de la mano de intereses mezquinos que no permitieron que la misma llegara a buen cuerpo. En todo caso, el sueño bolivariano es aliento y referente a no olvidar, aliento permanente para reiniciar este camino y no desfallecer en medio del mismo. Un aliento y una convicción indispensable para enfrentar con éxito la actual pandemia, intentando su resolución con un cambio estructural del sistema que le dio origen. Una iniciativa que demanda recabar bastante información para salir de la maraña desinformativa en que hemos caído. Un esfuerzo en el cual estamos empeñadas las personas que producimos el informativo y la vacuna, como el periódico y los libros del sello desde abajo. Producción realizada con la convicción de que el primer paso para revelarse es estar bien informado. ¡Gracias!